¡Policía! ¡Vamos arriba! ¡No se muevan! ¡Fuera de aquí! ¿Perdón? Perdón por molestarlo aquí, pero su personal dice que está muy ocupado. Podría ser más generoso con la ciudad. Su familia tiene un pasado filantrópico, pero que yo sepa, usted no hace nada. El acertijo. Pregunta por ti. ¿El asesino dejó esto para Batman? ¿Por qué te escribe? Viniste. He intentado comunicarme contigo. Lo último del acertijo es sobre los Wayne. Si no luchamos nosotros, nadie lo hará. ¿Tienes muchos gatos? Me obsesionan los gatos callejeros. No. 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 Lo último del acertijo muestra. No. No no. No no. No. Puede ser rigurosa, divina o ciega Pero si se privan de ella Es posible que enfrentes violencia La justicia La respuesta es la justicia ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo!